Vamos a continuar con más de Hola El Salvador y vamos a comenzar con nuestro primer tema en esta mañana y vamos a hablar sobre los pros y contras de la depilación láser. ¿Ya ha pensado usted en hacerse este procedimiento? ¿Sabe usted cuáles son los beneficios o qué consecuencias puede haber? Pues vamos a aprenderlas hoy con un especialista, pero antes tenemos la siguiente nota. Pros y contras de la depilación láser. La depilación láser es una técnica popular para eliminar el vello no deseado de forma semipermanente. Sus pros incluyen una reducción duradera del vello, menos irritación en comparación con métodos como el afeitado o la cera y una amplia cobertura en áreas de grandes del cuerpo. Además, el láser puede ser eficaz en diferentes tipos de vello y tonos de piel, aunque la efectividad puede variar según la combinación de ambos. Otro beneficio es la rapidez del proceso con sesiones que pueden durar desde unos minutos hasta una hora, dependiendo el área tratada. Sin embargo, la depilación láser también tiene sus contras. El costo puede ser significativo, ya que generalmente se requieren múltiples sesiones para obtener resultados óptimos. Además, algunas personas experimentan molestias durante el tratamiento, aunque la mayoría describe las sensaciones como tolerables y temporales. Además, la depilación láser puede no ser adecuada para todos los tipos de piel, ya que los tonos oscuros pueden correr el riesgo de quemaduras o cambios en la pigmentación si no utilizan el láser adecuado. Es importante consultar con un profesional cuantificado para determinar si la depilación láser es adecuada para ti, así como para garantizar la seguridad y la eficacia del procedimiento. Y es que específicamente vamos a hablar acerca de los pros y de los contras de hacerse una depilación láser. Recordemos que la depilación láser últimamente ha venido creciendo en nuestro país y podríamos decir que es un método bastante eficaz y popular que ayuda a eliminar el vello de ciertas zonas de nuestro cuerpo o podría ser todas las zonas. Vamos a averiguarlo a continuación y para eso tenemos a la doctora Sonia Bonilla. Doctora, qué bueno que nos pueda acompañar. Hola, buenos días. Es un gusto para mí acompañarlos aquí nuevamente y sí, realmente es un tema que está en auge y está bonito, así que vamos a ver qué descubrimos de nuevo. Precisamente. Y la verdad es que es un tema que de repente también se puede volver un poco controversial porque escuchamos diferentes opiniones, doctora. De repente hay mucha gente que nos dice, no, a mí me funcionó y cero dolor y buenísimos resultados, pero también hay repercusiones de repente si no es, digamos, aplicado de la forma que debería de ser. Por eso yo creo que sí es un tema que debes de tratar con un especialista, no ir a lugares de dudosa procedencia, sino ir realmente con los expertos y con quienes tienen un respaldo médico. Precisamente por eso la presencia de la doctora este día. Ahora, hablemos, iniciemos, digamos, por el lado bonito. ¿Cuáles son los pros que recibimos al momento de realizarnos una depilación láser, con láser? Bueno, definitivamente, ustedes me preguntan si estoy en pro, en contra de que tengamos vellito o no. Realmente es una decisión muy personal, ¿verdad? Ya en el ser humano el vellito quizás tiene como una función secundaria en que ciertas áreas donde sí nos protege y tiene su función fisiológica, ¿verdad? Pero definitivamente si decidimos no tener vellito, la depilación láser definitivamente es el método más eficaz y más seguro también siempre y cuando estemos con el especialista adecuado. Porque ese punto que mencionaste es súper importante. La frecuencia con la que tienes que estarte depilando, rasurando definitivamente va a disminuir o casi que nunca lo vas a tener que realizar. Y hay ciertas personas en las que los métodos convencionales de depilación, el rasurado, cera y todo ese tipo, las otras cosas que no son como tan prolongadas, nos van a causar ciertos efectos secundarios. Nos pueden causar inflamación, nos pueden causar dolor, hiperpigmentación, la aparición de manchas. Entonces sí, la depilación láser va a ser una forma efectiva de contrarrestar y de no tener esos efectos adversos que estamos teniendo con otros métodos depilatorios. Doctora, usted mencionó, uno de los pros es que no podemos sentir dolor al momento de hacernos la depilación láser. El dolor, digamos, es relativo, ¿verdad? Recordemos que todos tenemos como diferentes umbrales del dolor. Entonces puede ser que para ti no te duela nada, pero para ti sea sumamente doloroso. Entonces es muy difícil tener una depilación que sea 100% libre de dolor, aunque lo hagamos con láser, ¿verdad? Pero normalmente es una molestia leve. Se sienten así como, yo les digo que es como que sintiéramos como pequeñas agujitas calientes, pero es una molestia mínima. O sea, sí tiene que ser algo que el paciente tolere. Si tú te estás haciendo depilación láser y estás sintiendo un dolor intenso que de plano no aguantas, sí también puede ser un signo que no se está haciendo bien o que los parámetros de láser estén demasiado intensos y eso ya te puede estar provocando una quemadura. Entonces también el dolor, se podría decir, es un indicativo de si estamos haciendo bien o no el tratamiento. Entonces es normal que haya cierta incomodidad, un dolor leve, pero si ya se devuelve algo que no toleras, definitivamente algo no está bien. Sí, definitivamente hay algo que hay que revisar en ese proceso. Ahora, por ejemplo, yo escuchaba mucho, doctora, que uno de los grandes beneficios que recibís al momento de decirte si es una depilación láser es un aclarado natural. Es decir, que tu piel mejora en su tono natural. ¿Es esto cierto o realmente es un mito? Sí puede darse en ciertas áreas, por ejemplo, el área axilar o el área inguinal o dependiendo del método de depilación que estemos usando. Porque hay personas en las que, por ejemplo, el rasurado o la depilación con cera nos están causando una inflamación constante en esa zona. Entonces, de tanto estarte rasurando, no es que el rasurado te está manchando, sino que la inflamación que te provoca después de haberte rasurado, poco a poco te va manchando la piel. Sí. Entonces, al hacer depilación láser, no es que el láser te aclare en sí, sino que por el hecho de que ya no vas a estar cada semana con la rasuradora o con la cera, vamos a quitar ese efecto inflamatorio constante. Entonces, de forma indirecta, a lo largo que pasa en los meses, vas a notar que tu axila va aclarando. O sea, que los resultados son duraderos. Es decir, el vello se elimina un 100%. No. Sí, ese también es otro de los mitos. De los mitos, perdón. O sea, en muchos lugares se promocionan depilación permanente y para siempre. Entonces, eso es muy importante aclararlo, que no es así. A mí me gusta más llamarle una depilación prolongada. Es decir, que vamos a eliminar un 80, un 90% de la cantidad de vellitos que tenemos. Y si te toca estarte rasurando todas las semanas, si hacemos las depilaciones, las sesiones que corresponden, probablemente cada tres, cada cuatro meses tengas que quitarte algunos vellitos. Y también, dependiendo de la zona, recordemos que hay ciertas áreas de nuestro cuerpo que tienen una influencia hormonal fuerte para que tenga vello. Por ejemplo, el área genital o mujeres, por ejemplo, que padecen de irsutismo, que es la presencia de vellitos en zona de bigote o barba, pero por problemas hormonales. Va a ser, digamos, más difícil que eso se mantenga a largo plazo. Sino que, no quiere decir que no lo podemos hacer o que no va a funcionar, sino que va a funcionar, pero probablemente requiramos más sesiones. O que una vez que termine sus sesiones, una vez al año, hagamos tres, cuatro sesiones como mantenimiento. Ahí yo creo que tocamos un tema muy interesante que a veces no se habla, porque hablamos mucho de, bueno, la practicidad, que ya no me van a salir los vellitos, que ya no voy a tomar tiempo en estarme rasurando, que el dolor de utilizar ser, etc. Pero también, ¿qué pasa o hay alguna repercusión con el tema de la depilación láser, por ejemplo, en el tema hormonal? Porque yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, no, pero es que yo tengo cierto problema hormonal y la depilación láser puede generar más o puede influir. ¿Es esto cierto o únicamente es un hito? No, si tenemos un problema hormonal, no es que nos va a afectar nuestro problema hormonal, porque el láser, otra de las ventajas que tiene, es que es sumamente específico. Entonces, una vez que lo ponemos sobre nuestra piel, va a estar actuando únicamente en el foliculo piloso, no se va a ir a ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Pero en esas pacientes con problemas hormonales puede ser que notemos que es más lento el proceso, que requeramos más sesiones, ¿verdad? O que una vez que hicimos las ocho o diez sesiones, dentro de poco tiempo ya vea que otra vez está creciendo pelito por esa influencia hormonal fuerte que tenemos. No debería de tratarse primero ese problema hormonal y luego ya regresar a la depilación, ¿sería lo adecuado? Se puede hacer en conjunto, porque recordemos que en las mujeres la presencia de vello en esas zonas se considera como un estigma, nos puede influir en nuestra autoestima, nos sentimos incómodas al tener vellito en esas áreas. Entonces, sí son dos casos que podemos hacer juntas, o sea, tratarnos el problema hormonal y hacer la depilación láser al mismo tiempo para que nos sintamos mejor, más rápido, por ejemplo, pero sí tratar ese problema hormonal. ¿Y en qué personas estaría contraindicado realizarse una depilación láser? Digamos, no podemos realizarla si hay algún proceso infeccioso en el área que queremos depilar, si hay una policulitis, un herpes o algo por el estilo en esa zona, en ese momento no, sino que hay que esperar que pase ese proceso infeccioso. O también personas que tengan vellitos ya blancos, como canitas, ahí no va a funcionar el láser. Y en personas que sean muy, muy rubias o el pelito muy, muy clarito, puede ser que no sea tan efectivo también, ¿verdad? Porque el target, digamos, o el objetivo sobre el cual actúa el láser es el pigmento del pelito. Entonces, si no hay pigmento, no va a funcionar. Perfecto. Doctor, ¿y por ejemplo qué sucede con todas aquellas personas que de repente ahora vemos que tienen mucho arte en tema de tatuajes, pero que también se quieren realizar una depilación láser porque de repente queremos exponer alguna zona de nuestro cuerpo, pero hay un tatuaje, ¿es contraindicado? ¿Hay que taparlo? ¿Hay que cuidarlo de forma diferente? ¿Qué se hace en ese caso? Pues también esa es otra de las ventajas que tiene el láser, ¿verdad? O sea, que a pesar de que su target es el pigmento, hay parámetros dentro del láser que nosotros podemos manejar para que seleccione directamente el pigmento del pelo y no el del tatuaje. Entonces, y en general son láseres diferentes, digamos, funcionan, digamos, en base al tiempo. Por ejemplo, el láser que usamos para depilación funciona en base a milisegundos, o sea, los disparos van como en milisegundos. Y el láser que usamos para tatuajes va en nanosegundos o picosegundos, que es un periodo muchísimo más corto. Entonces, no va a actuar sobre el pigmento del pelo. O sea, no se va a borrar. Sí podríamos realizarlo, siempre y cuando estemos usando el aparato adecuado. Ahora, doctora, hablemos si esto podría ser un pro o podría ser un contra acerca del costo. Porque a comparación, este tratamiento podríamos decir que es un poquito, no sé si largo, dependiendo de la zona en que uno se lo vaya a tratar. De repente te dice que son 12 sesiones y puede costar un poquito más que realizárselo con una rasuradora, que ir a un lugar para que te lo depilen con cera, ¿verdad? Pero muchas personas lo ven que a largo plazo se van a ahorrar, pero no sé si sería en qué balanza lo ponemos, en los pro o en los contra. Siguiente pregunta. Pues yo creo que si a largo plazo, si nos ponemos a hacer cuentas de cuánto hemos gastado en 4 o 5 años en cera, en rasuradora, en espumita o en cremita depilatoria, realmente a largo plazo te sale más barato el láser, ¿verdad? Y también pues el resultado estético definitivamente es mucho mejor con láser. Entonces, para mí sí sería como en el momento lo puedes sentir como pesadito en tu bolsillo, podemos hacer un, te puedes hacer tú tu plan de ahorro. Y también la otra ventaja es que se puede hacer de ir sesión por sesión, ¿verdad? Que no tengas que pagar las 10 sesiones de una vez, sino que sesión por sesión tú puedes ir y así sentirla, que se vea un poquito más cómodo. Sí, yo creo que lo importante ahí es organizarse, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo quiero esta piel bella brillante y libre de vellitos y definitivamente ir haciendo poco a poco los pagos. Ahora, por ejemplo, doctora, también hablemos de qué relación tiene, por ejemplo, el sol. Es decir, yo ya me estoy realizando este proceso, ¿no? Y estoy en un proceso que entiendo que normalmente se deja entre 28 a un mes de días, ¿verdad? De separación de una sesión a otra. Pero dentro de ese lapso de tiempo, ¿está bien la exposición al sol? ¿Es mala o mejor levita un poquito? Exacto. Idealmente sí deberíamos de evitarlo, porque recordemos lo que les dije, que el target de láser es el pigmento. Entonces, entre más bronceada esté nuestra piel, más pigmento va a tener la piel en sí. Entonces, tenemos más riesgo que el láser tome, además de tomar el pigmento del pelito, tome un poquito de pigmento de la piel. Entonces, aumentamos el riesgo de que se provoquen quemaduras y eso nos puede provocar manchitas, ya sea hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Entonces, lo mejor es evitar el sol mientras estemos con nuestro proceso de depilación. Doctora, ¿y qué hay de los adolescentes? Porque de repente los adolescentes están molestos con esos vehículos. Sabemos de que esa etapa específica experimentamos un montón de modificaciones en nuestro cuerpo y es normal. Pero de repente a veces las mamás que tengan hijas o adolescentes tal vez se pueden sentir identificadas de que no me gustan estos vellitos, yo hoy estoy empezando a rasurarme, no quiero, quiero que inviertan en un tratamiento láser. ¿Sí es indicado poder hacérselos o hay que esperarse un poquito más? Sí se puede realizar, ¿verdad? Porque lo que les comento que sí actúa ahí en el pelito, no va a actuar en ninguna otra parte del cuerpo. Pero yo sí les recomiendo esperar un poquito a que ya tengamos como el desarrollo total de esa niña o de esa adolescente. Porque, por ejemplo, si lo hacemos a los 12 añitos que apenas están comenzando a crecer los vellitos, esa influencia que ni siquiera está el folículo todavía ahí sobre el que actúa el láser. Entonces, probablemente en un año o dos años tengamos vellitos, pero porque ya es el nuevo vello que tenía que salir. Entonces, yo preferiría que sí esperarnos por lo menos a 15, 16 añitos, que ya podríamos decir ya está ahí la población de vello que va a estar, si quieren iniciarlo, no tan chiquititos. Sí, no. Ok, ahora, por ejemplo, también nosotros hablábamos al inicio del programa también que existen diferentes tipos de láser. Y yo creo que eso también es una de las grandes claves del resultado, de la calidad que se les va a estar dando dentro del servicio. Y también, pues, obviamente que no se dé esta situación de que se nos queme, de que sintamos incomodidad, etc. Entonces, hablemos un poquito de cuáles son, digamos, las diferentes opciones que se encuentran en el mercado y cuál tal vez a título personal y con su experticia recomienda que es la ideal utilizar. Sí, definitivamente existen muchos tipos de lásers. Y también hay un aparato que no es láser en sí, sino que se llama luz pulsada intensa, que es como parecido a un láser, pero tiene como diferentes longitudes de onda. Sí se puede realizar con luz pulsada intensa, pero el proceso es un poquito más lento. Y puede ser que requieran más sesiones, porque no es como tan específico hacia el vello, ¿verdad? De ahí están los láseres, que dentro de los láseres hay diferentes gamas, ¿verdad? Digamos, está el láser diodo, el láser N de YAC, el láser de Alejandrita. Todos esos láseres son aptos para depilación, pero en nuestra población, ¿verdad? Que la mayoría de personas tenemos una piel morenita, trigueñita. Quizás el láser más seguro sería el N de YAC, porque es el que menos riesgo tiene de provocar quemaduras en pieles morenitas. Entonces, Alejandrita o láser diodo son más que todo para pieles claras, fototipos claros. Entonces, aquí en el país yo recomendaría más un láser N de YAC. Ok, perfecto. Y de repente en la zona de bikini, doctora, o ya también general, ¿cuáles serían los riesgos? ¿Habrá algún riesgo o muchas personas dicen, no, es que es muy invasivo? Y voy a tocar esta palabra que es muy fuerte, pero sí lo hemos escuchado y tal vez puede ser un mito, que realizarse algún tipo de depilación láser puede causar cáncer. ¿Es cierto? No, realmente no, porque como te digo, actúa sobre el folículo y no va a causar, no es una radiación ultravioleta, que es la radiación que se puede asociar a cáncer. Y pues en el área genital definitivamente todo en nuestro cuerpo tiene una función, ¿verdad? Entonces, esos vellitos en el área genital tienen una función protectora, una función que nos ayuda como a mantener la flora bacteriana normal en esa área. Entonces, si es un área, digamos, donde está ahí por algo. Entonces, tiene cierta función protectora. Ahora, si estéticamente, definitivamente, tú no quieres tener vellito en esa zona, sí la depilación láser es la mejor alternativa. Y hay diferentes depilaciones de bikini, ¿no? Está la que solamente es la ingle, la famosa brasileña, que de plano se te va todo el vello en esa área. Entonces, es una decisión muy personal de cómo queremos lucir en esa zona, ¿verdad? Digamos, quizás la única contraindicación o el único riesgo es, uno, que no tengamos ninguna infección activa en el momento que lo realicemos. Si tenemos antecedente de herpes genital, si tenemos que tomar un tratamiento preventivo antes de la sesión para que no haya una reactivación del virus en ese momento. Y definitivamente ningún tipo de proceso infeccioso en esa área, ¿verdad? Lo otro importante es que nos aseguremos que el lugar donde lo vamos a realizar se esté desinfectando adecuadamente la punta del láser, ¿verdad? Porque también puede ser un método de transmisión de enfermedades, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa seguridad que tenemos que buscar en el lugar que lo hagamos. Pero definitivamente sí se puede realizar. Si no hay ninguno de esos problemas, lo podemos hacer sin ningún problema. Perfecto. Doctora, le queremos agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, aclararnos todas esas dudas, ¿verdad? Yo creo que aquí hemos aclarado bastantes de las que nosotros teníamos y seguramente los televidentes también. Si usted quiere contactar a la doctora, lo puede hacer a través del 7556-4722 y en redes sociales como Derma Plastic. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Un placer estar acá. Así vamos a continuar con más Pame Tiene Información. Gracias.